La alcaldesa de Wimar, Carmen Luisa Castro, sigue en su empeño de convertir a su municipio en un enclave turístico, aprovechando para ello la necesaria rehabilitación de las antiguas canteras de extracciones de áridos. Hace unos días regresaba de China, de un importante foro mundial de turismo. Durante su visita al país asiático, aprovechó para conocer el hotel de Shanghái que se está construyendo en una cantera. La alcaldesa nos contaba esto. Bueno, Wimar participó en el foro mundial de alcalde, celebrado en Pekín, en Beijing y en la ciudad de Chenxou. Fuimos una delegación de España de 17 autoridades, entre ellos alcaldes y concejales de turismo o cultura, que delegaron sus competencias a algunos alcaldes. Por la comunidad canaria fuimos el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y esta servidora que les habla, para vender nuestras bondades, también las bondades de Wimar. No solo vendí las bondades de Wimar, sino que nuestro archipiélago canario, lo bien situado que estaba, las ventajas fiscales que teníamos para ese gran país que es el gran gigante asiático y que hay buenas relaciones entre China y España y creo que los demás municipios de España nos deberíamos aprovechar de ese turismo. Ellos quieren que haya turismo occidental y que hay un feedback de ese turismo asiático a conocer nuestras ciudades de España y nosotros a conocer ese gran país. La delegación española tuvimos una agenda muy apretada, no solo con el Foro Mundial de Alcaldes, donde alcaldes contaban sus experiencias de todo el mundo que asistíamos allí, sino que también el gobierno de China vendía las bondades que tenía este país en infraestructuras, en cómo ellos la cultura lo tienen como un motor económico, los espacios naturales, cómo los aprovechaban, cómo sacaban economía y daban puestos de trabajo con mucha cultura. Y aquí la verdad que tenemos esos paisajes, esos recursos naturales que desaprovechamos pues también el sacar ese motor económico, así como también pues las innovaciones en las nuevas tecnologías que son muy punteros. Y bueno, fue una experiencia enriquecedora, de hecho pues contactamos con gobiernos de ciudades de China que allí visitábamos para intercambiar pues sus nuevas tecnologías, implantarlas porque no aquí, les decíamos de las ventajas fiscales que tiene Canarias. Y después sí que terminó ese foro y me trasladé a Zangay, donde me esperaba allí también el arquitecto Juan Carlos Piñeiro, diseñador del proyecto de restauración, una idea de restauración que yo avalo porque es lo que quiero para mi municipio y que es lo que le incido a los opositores. Si no les gusta la propuesta de restauración que yo quisiera para Wimar, que presenten una, que presenten una a ellos. Yo insisto mucho en que la oposición solo es criticarme de las locuras de la alcaldesa, miren, locuras que yo quiero para mi municipio, locuras que me he trasladado hasta Zangay para que vean que sí que se puede restaurar una cantera con progreso, con puestos de trabajo y con desarrollo y con sostenibilidad. Como es la que fui a ver y me acompañó el arquitecto Juan Carlos Piñeiro, pues invitados por por el arquitecto Martin Jokman que nos estaba esperando y que nos enseñó y que de hecho va a venir a Wimar, ha quedado en venir a Wimar pues para presentar su proyecto, para que los técnicos o políticos que digan que eso es inviable, que él les dé la oportunidad de explicar su experiencia en esa cantera de Zangay. Bueno, primero, yo ya lo conocí hace 10 años porque el proyecto, de hecho yo le llevé la hoja que arranqué hace 10 años que lo vi celebrando por una boda, ya que estamos aquí en el San de Pleno, que celebraba una boda en el sur y lo vi en una revista y la arranqué, yo era concejal de servicios sociales en ese momento. Y bueno, el ver contra cómo se puede restaurar una cantera y yo insisto, yo no soy de las que creo que se puede restaurar, como dicen otros, que hay que rellenar, de dónde se sacan los miles de millones de metros cúbicos de todas esas canteras que tenemos en nuestro municipio y que bueno, que el juzgado se ha pronunciado ya desde hace dos años, incluso pues ya se vencía y decía, están condenados, los extractores tienen que pagar o ir a la cárcel y restaurar, pero ¿quién decide cómo se restaura? Pues mire usted, los políticos del Cabildo de Tenerife, para cambiar, tienen que cambiar los suelos y sobre todo la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias, quien autoriza con qué planes de restauración es Viceconsejería del Gobierno de Industria y ese suelo es minero y rústico. Bueno, nosotros desde el año dos mil once efectivo, dos mil cuatro, en este salón de pleno, todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Huimar, todas unánime, le pedíamos al Cabildo, una y dos y tres, que nos quite el ámbito minero. Cabildo de Tenerife ha dicho, ah, yo para quitar el ámbito minero no puedo porque tendría que indemnizar, cosa que yo estoy en desaveniencia y hay otros informes jurídicos que también lo dicen. Usted para quitar un suelo minero que no tiene ninguno ejerciendo ahora mismo una actividad, que no ha tenido licencias oportunas, usted puede cambiar un suelo minero sin indemnizar, ¿cómo va usted a indemnizar a unos condenados? Y entonces quien tiene que modificar el PIOT es Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife, con don Carlos Alonso al frente, ha dicho, no, cambio, modifico el PIOT, quito el ámbito minero, tengo que indemnizar, que tiene que ser el Parlamento de Canarias. Mire, ha ido tres iniciativas al Parlamento de Canarias, el Parlamento de Canarias, no, 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 no. No, tiene que ser el PIOT quien modifique el ámbito minero de Huimar, como mismo lo puso, lo tiene que cambiar. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Cabildo de Tenerife, que nos quite el ámbito minero. Es más, pero si usted no quiere restaurar, como dice la alcaldesa, dígale usted a los huimareros, ¿cómo va a restaurar? ¿Cómo? Yo he presentado un proyecto con inversores, con no inversores, ya no sé qué más hacer. No, y no hace falta chino, aquí no han venido chinos, aquí han venido inversores, que han dicho que eso se puede hacer. Yo he presentado el proyecto también en sedes y en foros con empresarios de Canarias, y dicen que es que es un nuevo modelo turístico, es que son ventajas para la isla de Tenerife. Es que con esa ambición hay que tener, porque es que en la primavera árabe, el turismo ese que nos venía, se nos va a acabar. Y Canarias tiene una buena predisposición con tres continentes. Oye, que estamos a la cola de energías alternativas, es que tenemos todo. Y con esa visión de decir que alguien plantea algo y que digan que es una locura y no plantea nada, mire usted, yo lo que le pido ya a los políticos competentes en esas administraciones, que le digan al pueblo de Huimar cómo va a restaurar, cómo pretenden ellos que se restaure todo lo que hay que restaurar, que hay una sentencia ya vencida y hay unos condenados. Oye, y yo también digo, fuimos las administraciones también las responsables de permitir eso, no solo son los condenados. Pero oye, la justicia soy chuparte. Ahora, a los políticos de las administraciones nos corresponde decir cómo se va a restaurar. Y yo he presentado como a mí me gustaría, para el futuro de mi municipio, para lo que dio Huimar para otros municipios y para esta isla, una compensación, déjeme usted vivir del turismo también. No, o si el interés es que quieren seguir extrayendo y por eso no modifican el PIO, si es así, hay que comunicarlo a los ciudadanos. Yo he ido de frente desde que hice la moción de censura y he dicho, yo quiero esto para Huimar y se ha presentado. No puede realizarse porque nos tienen que cambiar los suelos, pero es una medida de presión para decir, déjeme usted tener progreso, desarrollo para mi municipio y sobre todo con sostenibilidad. En una cantera, que el material que se sacaba ahí era roca y que restauran. Y la única manera, y el arquitecto nos lo dijo, que se podía restaurar era con más puestos de trabajo, con progreso y con un hotel y con algo diferente. ¿Cuántos hoyos tenemos en Huimar? ¿Cuántos hoyos hay en Huimar? Ocho. El proyecto que se ha presentado, que está con la canalización de los barrancos, que dicen, no, es que no se puede porque es un peligro. No, mire usted, el peligro está ahora. El peligro está que no está canalizado el barranco. El peligro está que están esas extracciones allí, que se puede... El peligro existe ahora. ¿O qué pasa? Que si llueve, como dicen, no, es que si llueve... Miren, en el proyecto que tenemos presentado van dos embalses en los dos primeros hoyos, donde también irían con saltos de por qué no se puede hacer en el hierro, pero por qué aquí no. Aquí tenemos una mentalidad de que nada es posible. No. Entonces, es que Canarias tiene muchísimo y Tenerife y tenemos que buscar otro ocio de turismo, otro tipo de turismo. Porque aquí las ofertas turísticas que hay ya son las mismas y se están desviando vuelos. Y reitero, la primavera, el turismo de la primavera que tenemos, se nos va a acabar o nos ponemos las pilas o... Los técnicos están para elaborar sus informes y decir que... Sí, pero que están a veces en contra de todo también. En este caso, yo todavía... La decisión de poner un suelo minero es una decisión política que se tomó, ¿no? Yo creo que cuando dicen que es que yo no fomento la agricultura. Yo soy hija de agricultor, sé lo que es plantar, sé lo que cuesta el agua, sé que no hay agua, sé lo cara que está. Y yo lo que sí no puedo engañar a los ciudadanos y decirles que es que en los huecos va a haber agricultura. Porque nadie va a plantar en un hueco. ¿Y de dónde se va a buscar toda esa tierra para después plantar? Cuando tengo el 80% del municipio suelo rústico y muchísimo abandonado. ¿El por qué? Y los jóvenes, sobre todo, hay que fomentar. Si usted, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Quieren trabajar en la agricultura? No. ¿No? Entonces, oye, yo no digo que no la agricultura, al revés. Si con este proyecto, donde digo de hacer, y no digo yo, arquitectos de prestigio, dicen, ¿dónde se tienen que hacer esas edificaciones? Que no saldrían hacia arriba, sino que estarían metidas, o sea, que el impacto es nulo. Y entonces, el resto demás, que se haga para agricultura y también campos de gol, ¿por qué no? ¿Por qué el norte puede tenerlo? ¿El sur puede tenerlo? ¿Y nosotros? ¿Pero por qué no? Dígame, y este entremedio de la isla que los que son golfistas me dicen, es que es ideal. Además, Weimar está en el medio de los dos aeropuertos. ¿Pero por qué yo no puedo vivir en tu turismo? Y si no está usted político de acuerdo conmigo, usted dígale al pueblo de Weimar cómo se va a restaurar. Que llevamos ya una legislatura. Y yo, desde que soy alcaldesa, he ido hablando lo mismo, lo mismo. Y la oposición es siempre diciendo lo mismo, lo mismo. Muchachos, cambia el discurso y presenta una alternativa. O dile al pueblo de Weimar cómo se va a restaurar. No es que la alcaldesa fue para China, que la alcaldesa es un cuento chino. Mire, sí, pero traigo, traigo ejemplos, traigo quién lo va a hacer, traigo... Y todo es, si no nos cambian los suelos... Y no se han caído las palmas, las palmas de Gran Canaria. Oiga, empresarios han presentado, venga cambio de suelo, proyectos estratégicos. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué en Weimar no? Yo mire, olvídese ya de mí, olvídese de mí. Usted dígale a los weimareros y al pueblo de Weimar cómo va a restaurar. Y no me diga usted, hay que esperar a la justicia. No, 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 la justicia se ha pronunciado. Y se ha pronunciado desde hace dos años. Ya está. ¿Quién tiene que decir cómo se restaura? Cómo se restaura ahora es rústico y minero. Díganme, ¿cómo? Rústico y minero, don Antonio Plasencia presentó una balsa y unos olivos. Bueno, no puedo presentar otra porque es el suelo. Yo lo que propongo y estoy haciendo presión, os diga, déjeme restaurar con una realidad, porque es que la realidad no va a ser sacar los miles de millones de metros cubos, a no ser que hagan otros huecos igual y vuelvan a meter y después tienen otro problema. O no sé. Yo es que no, yo no oigo nada, sino que es, ay, la alcaldesa y la alcaldesa. No, 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 ya, vamos a pararnos. En su hueco está grande que estuvieras tú. Ya, pero despreocúpense de lo que yo hago. O sea, propongan ustedes algo, propónganle, díganle al pueblo de Weimar cómo van a restaurar. ¿Cómo van a restaurar? Eso es lo que yo propongo, porque yo lo que quiero es riqueza y futuro. Para mí, ciudadanos, porque ya Weimar se merece de tanto árido que dio y que hayan crecido los municipios, que haya turismo en esta isla, porque yo no puedo tener un hotel, porque es que no me dejan tener un hotel en ninguna parte de Weimar. No somos un municipio turístico. Oye, la iniciativa de don Carlos Alonso que ha presentado iniciativas en el Parlamento, pero se las rechazan. Entonces, diga usted, ¿cómo? ¿Cómo se va a restaurar? Si no cambian los suelos, ¿no? O sea, Weimar tiene su polígono industrial, que tiene su parte, nuestra gran parte que es el suelo rústico. Y yo lo que digo es, oiga, pero déjeme usted... Oye, y si yo quiero buscar nuestro patrimonio, realzarlo, ¿pero por qué no pueden quedarse aquí y tienen que irse a otro lado a dormir? ¿Y no puedo tener yo hoteles? Si el sector fundamental en Canarias es el turismo, y lo debemos de cuidar. Lo debemos de cuidar y tenemos que buscar alternativas, nuevas ofertas turísticas y de calidad, y con sostenibilidad. Que hay países como China, que está, pues, en nuevas tecnologías y renovables, pues, y me consta que también creo que es la India. Yo creo que nosotros aquí tenemos grandes oportunidades. Yo, insisto, le digo a mis oponentes de que presenten alternativas como yo he presentado. Oye, que no les gustan las mías, que se los respeto, pero presenten algo, díganle al pueblo de Weimar cómo pretenden ellos restaurar o cómo ven la posibilidad de restaurar.